El autor de la letra de esta zona La música no sé Según la historia Se la voy a dedicar para todos ustedes Con esto me despido Un poquito Y bueno, será hasta Cuando ustedes quieran, hasta la próxima Muchas gracias por toda la atención que nos han dado Y ha sido un placer Compartir con ustedes esta tarde ¡Suscríbete! 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 En que haga mi pensamiento, a donde ella se encontrará Así me desengañará, si es que engañado yo estoy Porque te juro que soy, lejo lo que eres constante Y si tienes un triumante, nevando el cuerpo, dime todo Todo presente en vida, solucionado el amor y el mandamiento Si no me pueden vender, déjeme pasos maldados Que yo estaré bien pagando, cantando desde mi cama Has dado más de allá, hasta que se caiga el cielo Y si tienes otra llorada, no se dejó un pañuelo Muchas gracias